Una niña que siempre tuvo claro que quería ser la voz de los sin voz. Un chico que encontró en el periodismo la manera de ser libre. Una joven profesional que proyecta su carrera en un país sin dictadura. Conoce a los jóvenes periodistas que escribieron los reportajes del programa Nuevas Voces, Nuevos Relatos. Número 1. Walter Friero, cubano, 23 años. Estudió en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Desde muy pequeño, Walter sintió curiosidad por interpretar sucesos que ocurrían a su alrededor. En la medida que iba creciendo, comprendió que su misión en el mundo era contar historias que develaran realidades ocultas, llevando la verdad a sus compatriotas. Walter cree fielmente que la verdad y el periodismo nos hará libres, razón por lo que ama a esta profesión en todos sus formatos. Número 2. Meilín Puertas, cubana, 23 años. Estudió en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Desde niña tuvo claro que el periodismo era la profesión a la que quería dedicarse. Siempre sintió que tenía que ser la voz de quienes desean contar sus historias, visibilizando los problemas ciudadanos y la falta de derechos. Al igual que Gabriel García Márquez, Meilín piensa que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Número 3. Claudia Montero, cubana, 29 años. Estudió licenciatura en periodismo en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Claudia trabajó por cinco años en un medio oficialista, el que según sus palabras, mutiló su pasión periodística, precisamente por el tipo de periodismo que se hace en los medios del Estado. Hoy en día ejerce un periodismo más libre, lo que le devolvió su pasión y también su gran sueño. Trabajar en un medio de prensa legal, reconocido por el gobierno, en una Cuba sin dictadura. Revisa los trabajos de estos valientes periodistas en el siguiente link. ¡Gracias!